Mi amigo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Es viernes, aproximadamente cinco y media por ahí de la tarde. Ya es bien tarde y como siempre les he dicho que a veces me tardo para agarrar carga los viernes porque es cuando mejor pagan. El día de ahora me resultó, el día de ahora, ¿saben qué? El mercado estuvo loco. Hubieron unas cargas que yo les digo la verdad, nunca había visto cargas tan bien pagadas. Pero el día de ahora quise negociar la mejor carga que yo encontré para el East Coast. Llevaba seis tiradas y estaba de locos. Terminaba en Maine, en Portland, Maine. Y me estaban pagando $13,000 para ir. $13,000 recogía yo acá en Vernon, tenía dos recogidas y seis tiradas. Esas son las cargas que pagan, pero estaban pagando, como les repito, $13,000. No la pude agarrar porque la carga se tenía que levantar rápido y yo estaba exactamente como a 100 millas del lugar donde se iba a recoger. Entonces ellos dijeron, no, necesitamos un troque que esté aquí ya. Bueno, ok, no pude. Igual, seguí pasando, pasando cargas, llamando a una, llamando a otra, hasta que agarré una. Agarré una carga muy buena. Voy para Dallas, una recogida, una tirada. Lo que me gustó también de esto fue que los appointments, ahorita ya es tarde, pero me dijeron, te van a esperar a donde vamos a cargar. Entonces estoy tranquilo, me van a esperar. Y lo otro que les quería decir es de que me dijeron, ¿quieres descargar lunes o quieres descargar martes? Me fascinan ese tipo de cargas. Casi nunca las agarramos así, así que hay que disfrutar cuando agarramos un tipo de cargas que estén así, con open appointment. O sea, que no sea tan estricto a la recogida. Miren, les quiero presentar. En este camión yo anduve dos años, anduve dos años de driver con este señor. Es mi amigo, Mr. Dillon. Es un señor hindú. Muy buena persona. Esta casa es de ellos, ¿ok? Y lo importante de cuando uno hace bien las cosas. Imagínense, yo trabajaba para él, ¿ok? Cuando vino mi oportunidad de agarrar un camión, este, fue así la historia. Yo trabajaba para él de driver, movía reefer y él me pagaba bien. Yo estaba satisfecho, pero cuando yo un día le dije que necesitaba un aumento, él me dijo que mejor no. Que no, que parara el troque. Entonces yo dije, bueno, ok, no importa. Yo nunca le quedé mal, nunca quedé mal con él. Y les quiero contar de que se me dieron las oportunidades. Mi hermano me ayudó a agarrar mi camioncito. Y fue como empecé de nuevo yo, porque yo antes tenía camiones, solo que había caído en un bache. Mi hermano me levantó de ese hoyo en el que estaba, al cual le agradezco por su un día mirarse este video. Entonces, lo que les quiero contar. Lo importante de no quedar mal con las personas que trabajamos. Ok, le dije yo, Mr. Dillon, tengo esta oportunidad, quiero que me des trabajo. Él me ayudó con su compañía, me ayudó a mover cargas, me movió como por unos meses, mientras yo preparaba mis propias autoridades. Cuando ya las preparé, volé. Y le dije, Mr. Dillon, necesito que me des parqueo. Llevo acá ya un poquito más de tres años parqueándome acá. Y las cosas siguen bien con él. Ok, es mi amigo, nunca quedamos mal. Y eso es lo importante, de no quedar mal con nuestros patrones. Ok, de entregar nuestro 100% y de cuidar el vehículo. Eso es lo importante. Así es que, amigos, les quiero decir que este día, voy para Dallas, como les dije. Voy muy bien pagado, así es que voy a disfrutar mi trabajo lo más que puedo. Así es que, vamos a chequear niveles y vamos a encenderlo. Tengo exactamente el viernes pasado parqué el troque, así que ahorita ya es tiempo de ir a trabajar. Vamos a mirar los niveles. Y chequear esto, ok. Por lo general, tengo antifreeze, estoy bien. Como yo conozco mi vehículo, yo sé que no necesito chequear, pero de todas maneras, ya chequeé allá. Chequeo si hay alguna fuga por abajo, algún liqueo. Las bolsas de aire, lógicamente, están abajo. ¿Por qué? Porque pierdo el aire después de varios días. Ando una fuga que nunca la he encontrado. Pero ahorita vamos a chequear aceite. Vamos a poner pausa. Ok, ya chequeé aceite. Me hace falta exactamente como un galón, pero como él ya llegó como a sus 8 mil y algo, así es que allá por Texas, paro y le hago cambio de aceite. Y pues, primeramente Dios, todo andamos bien. El rífer anda bien. Vamos a ir a chequear llantas. Vamos a chequear llantas. Vamos a chequear llantas. Andamos bien. Andamos bien. El día que parqué el troque todo estaba perfecto. Así que, ahorita vamos a ir, en el nombre de Dios, a cargar. Bueno, mis amigos, vamos a encender el troque. Vamos a encender el troque. Diesel, andamos tres cuartos en dos tanques. Es como si anduviéramos un tanque y medio lleno. Ok. Así que, voy a encender el troque. Y no voy a hacer más largo este video para que no se me aburran. Ok. Aquí ya cambiamos el panorama. Así se ve mejor el video. Vamos a encenderlo. Después de ocho días, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal, muñeco? ¿Todo bien? Ok. Vamos a ver. Bueno, mis amigos, me despido. Soy Meio Nenei. Gracias por seguirme. Se los agradezco de corazón. Gracias. Like y comenten. Voy a estar contestando cualquier pregunta que tengan. Gracias. Gracias. Y por si me quieren seguir en historias más cortas, síganme en Meio Nenei en Instagram y en Meio Nenei también en TikTok. Vamos. Gracias, familia. Se los agradezco. Gracias.